Vamos con la nota de quiénes empezaron, qué personajes, qué actrices, actores, quiénes estuvieron por Al Fondo de Sitio. Y luego me chancas más, ¿no? En la recordada y exitosa teleserie Al Fondo de Sitio, desfilaron populares personajes que hoy gozan de gran popularidad en la farándula local. Uno de los personajes mediáticos que hizo Suspinitos fue Corina Rivadeneira, quien interpretó al personaje de Abigail Chávez, que ingresó a la trama para romper las ilusiones de Grace González con Nicolás de las Casas. En los labios del que esté contigo hoy Y cuando llegue ese día verás Que sin pensarlo tú me extrañarás Leslie Show interpretó a una extranjera que alborotó al travieso niño cara de pez. Bienvenidas al maravilloso y humilde hotel El Cielo 4 Por ser primera vez, primera noche, gratel. Y si no tienen para pagar, pueden pagar de otra manera. ¡Sí! ¡Sí! ¡Otra manera! Por favor, no tenemos dónde ir. Ustedes ser muy buenos chicos. Sí. No, 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 no hay problema. Se pueden quedar. No hay problema. Perdón, creo que se han confundido. Este no es un hostal para mochileras. Sí, sí, sí. El hostal para mochileras queda acá a la izquierda. Cruzando unas 20 cuadras hay un parque ahí a la derecha. Ahí queda el backpacker. Chao, gracias. Ay, qué gracioso, Arejuel. No cambias. No me digas que ya te olvidaste de nuestra aventura en Guamanga. Claro. A ver, a ver. Chicas, adelante. Bienvenidas, pasen. Ay, qué linda. ¿Cuál es la historia con esas mugurientas mochileras? Nada, no ha pasado nada. La gringa hueca dijo que ustedes tuvieron una aventura. Bueno, sí, habló. No, 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 no. Habló de una aventura. Su aventura en Guamanga. Porque ellas viajan por todos lados. Entonces solo se hospedaron ahí en el backpacker. Fernanda, te juro que no pasó nada. Está clarísimo todo, Joel. Tú estuviste con esa tipita. Peter, por favor, que no suba. No, no, no. ¡Alto ahí! Déjame pasar, piz, diría. La señorita Fernanda tendrá sus motivos. Pero déjame pasar. Es importante, piz, piz, piz. Cristian Soifer, la hermana de Michelle, llegó hasta el estudio de los mirtos para grabar al lado de Reina Pachas. Ella interpretó a la caperuza, quien llegó para provocar sus celos por su cercanía con el buen Luchito. ¡Basura! ¡Apá, cátate ese gorro! ¡Ve, pá, cátate! ¡De gracia! ¡De balón, barrión, barrión, barrión! Entonces al final terminé con mi jamón y mi queso en la cabeza porque estaba con mi canasta, pues que tenía sándwiches reales. Y ya, el momento que nos caí, me caí y digo, está bien. Sí, tranquila, solo tengo un queso. Su compañera Sheila Rojas también pasó por una de las escenas. La mediática rubia tuvo una fugaz aparición como parte de los invitados a una fiesta en la casa de los Maldini. ¡Ahí estoy! ¡Ahí estoy! ¡Ahí estoy! Voy para allá, tío, ¿no? Para eso fue compañía. Jaime Mandros Helguera Choca también participó en una de las aventuras de la familia González como reportero. O sea que promete una segunda parte, quizá algún desnudo por ahí. ¿Perdón? Eh, yo, yo, yo voy a hablar sobre el tema. Choca, ¿tú cómo te enteraste del desnudo que vio la Charo, ah? Es un desnudo involuntario, pero no volverá a pasar porque ya le pusimos tranca al baño. Punto, y no se hable más. Ah, o sea que hay una relación entre ustedes dos. No, sin comentarios, permiso, ah. Pero no cambien el canal porque puede pasar cualquier cosa. No sé, espantoso, ah. Joder, solo lo dije para enganchar al público. Te voy a estar chequeando, compadre. Un momentito, ¿tú no eres el que canta el Taxi Churro? ¿Yo? Claro, sí, mami. Sí, mami, sí, sí, mami. Mira, ya, ya, ya. Y te voy a ir, tú, un ratito, este. Y ayer en mi vuelta. A los 15 segundos de forma fe, se van a ampliar. Sube a mi Taxi Churro. Y no te aburro. ¡Burro! Ahí está, pues, bien. Ahí está. Te voy a salir mi nueva aplicación también pronto, ah. Sí, sí, te interese, ¿no? Pero yo he mantenido un tórrido romance con la conocida empresaria Francesca Maldini. ¿Qué? ¿Pero nos puede hablar un poco más del tema, por favor? Ya, que te cuente ella. ¿Pero señor? Sí. El compositor de la mayoría de los temas del Fondo y Sitio, Juan Carlos Fernández, participó en una escena donde Luchito quería contratarlo para hacer una canción a su adorada reina. Ese es mi presupuesto. Gracias. ¿Y no puede ser un poquito menos? Está bien. Que todo sea por mi futura difunta esposa. Saben que se va a morir, ¿no? Por favor, tengo que seguir haciendo composiciones. Por favor, retírese. Y deje de llorar porque está malogrando el piso. Ah, perdón, perdón, perdón. Ya regreso para hacer la grabación con mi esposa. Un gusto. Artistas internacionales como Marcos Yunas también pasaron por la serie. César Ritter interpretó a Manolo, un periodista que debía entrevistarlo. ¿Puedo tutearte? Por favor, por favor. Perfecto. Primero que nada quiero decirte que no te voy a hacer las mismas preguntas que te hacen siempre. Jamás te voy a preguntar cuál de todas tus canciones es la que más te gusta. Tampoco te voy a preguntar si ya probaste el ceviche, si ya probaste el pisco sour. Si vas a conocer Machu Picchu, nada de eso. Bueno, al menos va a ser una muy buena entrevista, espero. Correcto, perfecto. Yo lo único que quiero saber, y es una pregunta concreta, es... ¿Te consideras mejor cantante y compositor que Erick Elera? Qué pregunta esa más para, ¿no? Los artistas no somos ni mejores ni mejores, es una cuestión de gustos, ¿no? Es todo gustaría. Uy, perdón, perdón, perdón. Esta producción dejó huella en la televisión peruana gracias a esos entrañables personajes creados por Gillo Aranda y su equipo de guionistas. Para el regreso de la serie se vienen nuevos personajes que se unen a los ya conocidos y queridos para dar que hablar como ya era habitual a lo largo de sus ocho temporadas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!